Me sorprendió la idea, ¿no? Sí, me sorprendió a todos, creo. Aparte, yo se lo dije en ese día, pero... que veníamos armando bien todo, porque al principio, ¿viste? Cuando llegábamos al club, en la propia vida, respecto a la... La primera vez que yo lo había visto en el partido, era lo solo que hubo en el que había reaccionado en San Juan, entonces... Estaban todos bien, siempre sin querer un manto de sospecha, porque yo estaba peleado con Ramón y yo... Bueno, pues yo estaba peleado por un tiempo, casi tres años y pico, en la casa, un montón de cosas, estaba un montón de cosas bien. Obviamente, no soy amigo de Ramón y lo he dicho públicamente, que tengo que estar bien, digo, y eso no quiere decir que no pueda trabajar y no lo podemos respetar, y... No llegué a ver eso, que si esta comisión quiere agacharlo, no quiere agachar, así solo, entonces se asume. No, de más, yo no tiene lógica, un incógnito que conoce con el fútbol, no es lógica, cuando... Cuando esta comisión tomó el club, estaba todo muy caído en el club, porque no solo el club, sino había salido, viste, ante Perú, en el área, todo el mundo creía en esta situación, y sin embargo, miramos ahí, y si era algo más cómodo, si miramos que ha ido el cambio, si no era algo bueno. Para nosotros, era el técnico y lo sigue siguiendo, y en el mismo caso, desde acá, creo que, quizás porque uno tiene una formación personal, porque ha vivido muchas cosas importantemente, que a gusto de cuando... Yo creo que cuando uno quiere ser un poco horrible, porque ya se pensó... y no se lo puede hacer, no se lo puede hacer, y no se lo puede hacer, porque va a ser una... en busca de algo mejor, en la realidad argentina, desde mi punto de vista, no, no va a ser el cojo, no va a ser el cojo, no va a ser el cojo, entonces, esto es, esto yo no puedo, visto, no puede escrafonarse, no, bueno, pero porque, porque en definitiva, si hay algo que incomoda, no tiene que expresar que incomoda, y no es que está del otro lado, y no es que sea algo que acabamos, como en este caso, si hay algo que sea, incomoda, no podemos sentar, y de hecho, no me cuento lo día, ni creo yo, cuando la de callar, todo el día que supo, va a tener la responsabilidad, de decidir, que juega que quiere, que juega que se batalla, y no se trata de lo que se van, tratar de traer a lo que se pueda traer, entonces, yo muchas veces escucho, que se va bien, 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 el otro, se va bien, un poco de rive, y ahora que hay detención, ya hay una suma, realmente, formalmente, de que uno, todo el cuerpo puede ponerle una posición, así que, un poco, con suerte hay un margen bastante amplio, no es que pensaba, aquí sería, que tomase un poco la que se convocan, y la nombre es que se van a todo, que me acuerdo cuando soy un chorizo,, que le estaban en el club y que lo hacían mucho, cosas quecie caminar y sobre el poder o la criatura y lo hacer en conozion. Cierto para que hay posibilidad muy difíciles de tener 와�da porque tiene una considered personalidad, se tu hay un jugador que trae un gocho de su familia, tal mejor era profesional que sufriera. No, te propuse nada que ronal dirt go y creo que ahí nadie se va a aportar y de última que voy a intentar hacer algún sacrificio para poder para que vengan arriba pero eso es una decisión de ellos no pasa tanto más algo que creo que es un chico de club es muy querido en el club es muy querido por casi todos yo personalmente averigué mucho eso corto y pequeño pasó por nacional fue su primer paso como técnico le fue muy bien, tuvo decisiones lo quería mucho a los jugadores que creo que esto es importante para cualquier técnico y creo además que por lo que he hablado con él sobre todo en su último día que hablaba mucho tiene bastante idea que venía en equipo, 4, 3, 2 4, 3, 3 es un chico que sabe que no se ve porque no se vea nada no se vea nada yo le digo facilita mucha otra cosa y facilita mucha otra cosa también con toda la gente de arriba porque este genera un plus que no se da peligro y la gente ya te conocen si no cuando me pasa el rato de la noche chico entonces yo genera otra cosa y creo que siempre va a tratar de los resultados pero creo que sí y nada yo he hablado yo como que también se sabe que lo veremos con el regalo porque yo la idea de que Rodolfo me llamó obviamente para eso me tiene yo he hablado con Sergio y otro regreso de un persona de nuestro amor y yo lo he hablado con Martino venís y voy a dejar a quien me lo conozco es el Martino que lo conozco yo me he encontrado y uno pero no personalmente con nosotros fue conmigo solo que fue compañero de la cual era un poco conmigo era un buen joven que se venía en el sentido y nosotros vivimos en el año 90 entonces como que ya había algo conocido estando así por una visión yo por una visión paraguaya por la manera de ser por la manera que lo hubiera y estoy arriba de los equipos yo me concesoría que quedó bien en trabajar con el Barcelona y con esa versión lo tengo la oportunidad entonces vosotros ya estábamos con el equipo de forma como una cosa que podría ir a suena no sé solo y no tengo la idea para ser porque estamos contentos de que se nos llamaba y se nos llamaba con el presidente